Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. ¡Que se investigue! ¡A fondo! ¡Que se haga una investigación a fondo! ¡Que se investiguen las denuncias de Portales! Permiso, permiso, por favor, permiso. Abran paso, por favor. Permiso. Señores oyentes, el Palacio del Tribunal se halla prácticamente desbordado de público. Hay gente apiñada en la sala de audiencias, en los corredores, en las galerías, en las escalinatas, hasta en la calle. ¡Tucha! 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 Es una verdadera manifestación pública, sin duda, la detonante denuncia que motiva el proceso, pero sobre todo, la personalidad, la popularidad del acusado, hacen de este uno de los juicios más resonantes en los anales del Tribunal del Pueblo. ¡Tucha! 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 ¡ está dividido en dos bandos. Uno apoya al periodista Abel Portales y exige una investigación a fondo de sus denuncias contra el gobernador Alvariza. El otro, en cambio, mucho más numeroso, está formado por adictos del gobernador. Incluso muchos han venido en ferrocarril, en buses y en camiones desde la provincia de San Antonio para manifestar adhesión a su líder, el popular Tucho. ¡Tucho! ¡Viva Tucho! ¡Abajo el canaño de Portales! ¡Tucho me gusta mucho! ¡Tucho me gusta mucho! ¡Tucho me gusta mucho! Estas aclamaciones, estas aclamaciones dan idea del clima tan especial que se está viviendo hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, donde dentro de pocos minutos va a iniciarse el proceso originado por la denuncia del periodista Abel Portales contra el gobernador de la provincia de San Antonio, Ernesto Alvariza. Se aguarda de un momento a otro la entrada del juez para dar comienzo a la audiencia. Entretanto, conectamos con estudios centrales para presentar a ustedes una breve semblanza de los protagonistas de este proceso. El acusador. Abel Portales. Periodista. Director del Semanario Independiente La Tribuna, combativo periódico desde el que ha lanzado la acusación contra el gobernador Alvariza. Sus amigos definen a Portales como un luchador del periodismo. El acusado. Ernesto Alvariza. En el número especial de fin de año de la difundida revista Sucesos, su foto ocupó la portada con la leyenda Tucho Alvariza, el hombre del año. Y en las páginas interiores de ese mismo número apareció la siguiente reseña. Sin duda, una de las figuras políticas más brillantes del partido republicano y del país. Recio, alto, de ademanes enérgicos, de estampa vigorosa, Tucho, como le llaman todos sus miles de partidarios, está dotado de ese magnetismo personal que signa la carrera de los políticos predestinados. Es un favorito, un líder de las masas populares. Ha sido diputado, senador. Se reveló como un parlamentario brillante, sumamente hábil para la polémica. Luego, ganó por aplastante mayoría la gobernación de la provincia de San Antonio. Ya es seguro candidato del partido republicano a la presidencia en las próximas elecciones y se perfila como un candidato con grandes posibilidades de triunfo. Tan afortunado como en la política, lo es en el mundo de los negocios. Dinámico hombre de empresa, posee una cadena de periódicos de alcance nacional y de vasta circulación popular. En el año que termina, sucedió la tragedia de Barrancas. Una desgracia nacional que pudo haber empañado la carrera política de otro hombre que no fuera Tucho. Pero, como gobernador de la provincia asolada, con decisión y entereza, Alvariza se puso al frente de la gran campaña nacional pro-reconstrucción de Barrancas. Su discurso radiotelevisado al día siguiente del desastre conmovió al país. Y el pueblo respondió al llamado con emocionante solidaridad. La gran colecta nacional pro-reconstrucción de la zona de Barrancas fue un éxito formidable. Un éxito que se debió indudablemente, en primer lugar, a la figura de Tucho. A la palabra de Tucho. A su personalidad magnética. Y así, hasta esa terrible catástrofe que pudo haber deslucido la carrera de otro político, a él vino todavía a favorecerlo. A fortalecer aún más su popularidad y su prestigio. Así describió la revista Sucesos al proclamado el Hombre del Año, el gobernador. Atención, en estos momentos... ¡Viva Portales! En estos momentos hace su entrada en sala el periodista Abel Portales. Acaba de entrar también, aclamado por sus partidarios, el gobernador Alvariza. ¡Viva Portales! Dentro de instantes va a dar comienzo la audiencia. ¡Viva Portales! Jurado número 13. Usted es un verdadero privilegiado. En la sala no cabe un alfiler, pero hay un sitio reservado para usted, desde el que podrá participar del proceso sin perder detalle. El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. El acusador. El acusador. El acusador. Señor juez. Señor juez. El acusador. 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 Acaba de decretar el estado de emergencia. El decreto. Declara a Barrancas. Zona arrasada. Atención. Atención. Ha cedido la represa de la onda. Con enorme estrépito e incontenible violencia. Las aguas rompen los diques. Arrasando cuanto se haya a su paso. En no menos de 4.000 el número de muertos y desaparecidos. Los heridos no bajarían de 25.000. En cuanto al número de familias que han quedado sin vivienda es prácticamente incalculable. Barrancas, Valle Grande y Tamaco han quedado totalmente devastadas. Sepultadas bajo el torrente. La región presenta un cuadro de desolación indescriptible. Esta noche a las 21 horas por toda la cadena nacional de radio y televisión dirigirá un mensaje al país el gobernador de la provincia de San Antonio, señor Ernesto Alvariza. Ciudadanos. Barrancas ha sido totalmente arrasada por las aguas. El dolor pone a prueba el temple de los pueblos. Ya de todo el país espontáneamente fluye la ayuda para los damnificados de Barrancas. Y no solo del país. Del mundo entero. Ropas, mantas, medicamentos, víveres. Pero no se trata solamente de remediar la urgencia, ciudadanos. Se trata de reconstruir. Sí, de hacer barrancas de nuevo y mejor. Que hay miles de familias que han quedado sin techo. Pues bien, tienen que volver a tener su casa. Más aún, deben tener una casa más sólida, mejor que la que el agua se llevó. Si la vieja carretera fue destruida, que eso termine siendo no una desgracia, sino una suerte para Barrancas. Porque pronto tendrá una nueva carretera, amplia, moderna. Barrancas volverá a tener su hospital y un buen hospital. Barrancas volverá a tener escuela y buenas escuelas. Con la ayuda de todos, reforzaremos la represa para que nuestros hermanos de Barrancas puedan dormir tranquilos, ya sin temor a otra devastación. Muy bien, muy bien. Ciudadanos, sepamos recoger con valor el desafío de la adversidad y convirtamos una desgracia en suerte. A la furia ciega de la naturaleza opongamos la furia noble de la solidaridad nacional. Que nuestros hermanos, que nuestros hermanos de Barrancas olviden su dolor. El terror de esa noche nefasta al contemplar felices nuevas barrancas, no solo totalmente reconstruida, sino incluso superada, mejor que la que destruyó la inundación. Como gobernador de la provincia castigada, empeño mi palabra de honor y me ofrezco como humilde soldado a trabajar denodadamente, sin un momento de descanso, hasta que Barrancas resurja pujante entre la ruina. Un discurso admirable realmente, señor juez. Todo el mundo sabe que, políticamente, mi semanario está en la oposición al gobernador Alvariza y a su partido. Pero en ese momento dejamos de lado las discrepancias. Publicamos un artículo en primera página, en el que elogiamos el discurso del gobernador y exhortamos a nuestros lectores a contribuir generosamente a la campaña pro reconstrucción de Barrancas. Esa campaña fue algo fabuloso, ¿verdad? Nunca visto. ¿Quién de todos los que estamos aquí no contribuyó? ¿Quién no recuerda aquel enorme termómetro que se erigió en la Plaza Colón? Esa columna que subía día a día con la ayuda recaudada. ¿Trescientos millones? ¿Trescientos cuarenta? ¿Cuatrocientos diez? ¿Cuánto se recaudó finalmente, señor Alvariza? Usted debe recordar lo mejor que nadie. Usted presidía la comisión de ayuda. ¿Puedo contestar, señor juez? Por supuesto. En medio de aplausos se adelanta el gobernador Alvariza. ¡Silencio en la sala! Se recaudaron quinientos veintidós millones, trescientos ochenta y cinco mil ciento diecisiete cóndores con treinta y siete centavos. Quinientos veintidós millones. Y ahora contésteme esta otra pregunta, si puede. ¿Qué se hicieron esos quinientos veintidós millones? Sí, señor juez. Esa es la respuesta que reclamo. ¿Qué se ha hecho con esos quinientos veintidós millones aportados por todo el pueblo? Nada. Prácticamente nada. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Mentira. Ojalá fuera mentira. Sí, señor. Mentira. Pasó un año. ¡Un año! A la tribuna comenzaron a llegar cartas de damnificados de Barrancas. Quejas, protestas, denuncias. Afirmaban que todavía estaban viviendo como al día siguiente de la inundación. Al principio... ¿Cartas de quiénes? ¿Quiénes eran los que escribían esas cartas? ¿Quiénes? Damnificados, no le digo. ¡Sí, pero qué clase! Se recuerda al acusado que debe abstenerse de interrupciones. Continúe, señor Portales. Al principio no quisimos dar crédito a esas cartas. Nos resistíamos a aceptarlo. ¡Era increíble! ¿Cómo iba a seguir todo igual? Con los millones que se habían reunido para las obras de reconstrucción. Con toda la ayuda llegada desde el exterior. Pero las cartas seguían llegando. Y al final me resolví a ir a ver con mis propios ojos. Y vi. Ya el viaje fue una odisea. ¡Qué camino! Un desvío tras otro. ¿Dónde estaba la famosa carretera nueva? ¿Dónde...? Repito, señor juez, que estos gritos... ¡Que estos gritos no me harán callar! Yo estoy hablando con razones. Con hechos. Y cuando finalmente llegué a Barrancas... ¡Qué espectáculo deprimente! Al principio pensé que me había equivocado de camino. ¿Aquello, Barrancas? No podía ser. Si aquello no parecía una ciudad. Parecía una trinchera. Un campo de refugiados de guerra. Yo había pedido por telegrama que me reservaran un buen hotel. ¿Cómo se rieron de mi ingenuidad los barranqueños? Solo había escombros de hoteles dejados por la inundación. Debí albergarme en los barracones de emergencia, como todo el mundo. ¡Es cierto! ¡Sí, como todo el mundo! ¡Es cierto! ¡Sí, como todo el mundo! Señor juez. ¿Puedo hacer comparecer a mi testigo, el señor Muñoz? Que declare el testigo. ¿Nombre? Homero Muñoz. Profesión. Maestro de escuela. ¿Reside en Barrancas? Sí, desde hace 12 años. Señor Muñoz. ¿Podría usted decir al jurado cuántas casas hay reconstruidas en Barrancas hasta el momento? ¿Casas reconstruidas? Es tal cual lo dijo usted en su periódico. No llegan a 100. ¡No llegan a 100! Todos estamos viviendo en tiendas de campaña y barracones de emergencia. No hay frazadas. No tenemos alimentos para todos. Los niños no sé cuánto hace que casi no prueban la leche. Esta es la realidad. ¡Estos son los hechos! Pero, señor Muñoz, ¿cómo se explica esta situación si había montañas de frazadas donadas? Si llegaron no sé cuántos cargamentos de leche en polvo de Estados Unidos, de Suiza, de Holanda, de Noruega... ¿Habrán llegado? En algún lado estarán, pero en Barrancas no. Escuche, ¿y el hospital nuevo? Recién ahora lo empezaron a hacer después de sus denuncias. Claro, tenían que mostrar que algo estaban haciendo. Entre tanto, seguimos yendo al hospital de emergencia. Una tienda de campaña. Esta que se ve aquí en la foto. ¿De cuándo es esa foto? De hace tres días, señor Alvaris. Y que no sé para qué lo queremos, si casi no tiene medicamentos. ¿Pero cómo? Si yo mismo vi las cajas y cajas de medicamentos donados por el gobierno alemán. ¿Dónde las vio? ¿En Barrancas? No, aquí, en el aeropuerto, cuando las descargaba. Ah, en el aeropuerto. Y lo peor es que se acerca otra vez la época de lluvias. Y en Barrancas está todo el mundo asustado. ¿Qué pasa si la represa vuelve a ceder? ¿Pero cómo, señor Muñoz? Con los nuevos muros de contención. ¿Con qué nuevos muros de contención? Remendaron las brechas y nada más. La represa quedó igual que antes. No, igual no. Más débil que antes. Aquí está la foto. Así está la represa todavía. Y le ahorro la pregunta, señor Alvarisa. Esta foto también es de hace tres días. Esta es la situación que denunciamos en la tribuna. Estas son las denuncias que sacudieron a la opinión pública. Veo que hasta los partidarios del señor Alvarisa se han quedado callados. Hasta ellos están impactados. Porque yo estoy mostrando hechos. Verdades. El gobernador Alvarisa prometió reconstruir Barrancas. Levantar una ciudad modelo. Empeñó su palabra. Transmitió tal fuerza de convicción que el pueblo dio millones. Y no se ha hecho nada. No se ha reconstruido prácticamente nada. Y entonces preguntamos. ¿Qué se hizo de la ayuda? ¿Dónde está todo lo que dio el pueblo? ¿Dónde fue a parar? Muy bien, Portales. Muy bien. Bien. ¿Algo más que agregar, señor Portales? Creo que es bastante, señor juez. En ese caso, el tribunal da por finalizada la audiencia expositiva. En la próxima, la defensa gozará de la misma oportunidad para presentar sus descargos. ¿Y qué descargos puede presentar el gobernador Alvarisa, señor juez? Mis acusaciones son concretas. Y no se refutan con discursos bonitos, señor Alvarisa. De esos se están dando cuenta en estos momentos hasta sus más entusiastas partidarios. ¿No los ve usted silenciosos? Impresionados. Tanto que gritaban al principio y ahora. Porque estos que yo he presentado son hechos. Y solo se pueden rebatir con hechos. No se preocupe. Hechos. Los tendrá, señor Portales. Y más de lo que usted quisiera. Antes de pasar a cuarto intermedio, una recomendación al jurado que debe dar su veredicto en este proceso. Atención, jurado número 13. Esto va también para usted. Recuerdo al jurado su deber de ser y permanecer imparcial. Hoy solo hemos oído una voz. La de la acusación. El jurado debe abstenerse de formular un juicio antes de haber oído igualmente a la defensa. El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio. Jurado número 13. Una producción APEC. Escrita y dirigida por Mario César. APEC. 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 ¡Gracias!